¿Qué es el tema de la hispanidad? Lo convocamos habitualmente para nuestro otro espacio, Agenda Lírica Sinfónica También nos complace poder incorporarlo a este programa y él que generosamente lo acepte Por eso ya estamos saludando a Patricio Lons Buen día, Patricio Hola Hugo, qué tal, gusto nuevamente encontrarte aquí a través del micrófono Bueno Patricio, estamos con este tema, a veces casi se diría a diario A diario apareciendo cosas contra la hispanidad Y bueno, ya entrando un poco más en lo que es la interview Te iremos preguntando algunas cosas, cuál es tu interpretación Que sos un estudioso del tema de la hispanidad a la que pertenecemos También están apareciendo reacciones e historiadores serios Que dejan de repetir eslogans y empiezan a plantear con datos concretos como es la realidad Y ya es difícil tapar lo que las redes sociales se están mostrando, ¿no es cierto? Entonces vos ves documentales donde se explica la verdad de nuestra historia Que tienen cientos de miles de miles de visitas Entonces hay que insistir con las mentiras a través de los medios masivos ¿Hay un interés por parte de mucha gente de realmente saber qué pasa Aunque bajarse de esas convicciones cueste mucho trabajo? Y sí, porque vos pensás lo siguiente Los pueblos hispánicos somos 600 millones de personas 700, si consideramos filipinas, a filipinas les borraron el idioma Claro, el castellano La declaración de la independencia filipina se está en castellano Y los filipinos no la saben leer Porque les obligaron a cambiar el idioma a la fuerza Los norteamericanos mataron más del 20% de la población filipina Para imponerles el inglés, ¿no es cierto? Y después les cambió la historia A punto tal que los filipinos creen que los norteamericanos fueron ayudados Y que los españoles eran los malos Y cuando ves hasta la economía de Filipinas Fue próspera hasta su independencia Hasta 1828 Y luego se convirtió en un país muy, muy pobre Es un país que tiene más del doble de nuestra población Y tiene menos de nuestro producto bruto Así que, fíjate, la historia la escriben los que ganan Y muchas veces los derrotados no se preguntan la historia Y lo mismo pasa con nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, si todo el español no toma conciencia De que tiene que trabajar unidas Le va a ser muy difícil enfrentar los conflictos del siglo XXI Ahora, Patricio, acá, y bueno, recurriendo a tu conocimiento Y a tu observación Vos es un hombre que decís las cosas, las llamás por su nombre, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo puede ser que esta confusión Que está precisamente manejada y dirigida por nuestro enemigo Se ha tomado por movimientos progre? Que son los que más deberían conocer el tema Para precisamente saber dónde está No sé si el enemigo, sino aquellos que quieren manejar Y hacernos creer Como ese enemigo de la tradición histórica Entonces, ¿qué es ser progre? Cambio todo, cambio las leyes Hoy no tengo ya familia Todo lo que sea sostener una sociedad lo va eliminando Entonces, fíjate, Argentina ha destruido En base a ese pensamiento progresista La educación Nosotros estamos entre los 10 primeros países del mundo Y hoy estamos en el número 68 y 69 en educación Mirá cómo hemos bajado Destruimos nuestras fuerzas armadas Con lo cual, viste, hoy tenés Una base china, dos bases inglesas En nuestro territorio Y no hay manera de sacarlos Se destruyó la familia Ahora porque nosotros tenés divorcio, divorcio fre Y distintos tipos de matrimonio Nadie vas a poder casar con un cactus Y vas a ser legítimo Entonces, este Esa gente, evidentemente, nunca va a construir Ni va a sostener nada Y yo te digo Yo creo que si un siberiano Que no conoce América Lo bajas en Uruguay Y pregunta ¿Qué idioma habrá acá? Y el castellano Y religión mayoritaria, la católica Y luego del río de la plata Dice, ¿ya qué hay? No, ese es otro país Ah, debe ser otra lengua, otra religión No, no es la misma Y después llega la cordillita Y ahí qué hay, otro país Ah, ahí debe ser distinto No, es la misma Mismo idioma, misma religión Y para el norte Y sigue hasta México Y se muestra con lo mismo Así ¿Pero por qué son 20 países separados? ¿Ustedes que sufren, son oligofrénicos Tienen un problema en la cabeza? Es decir, es un absurdo Lo que hemos Creado en América Hemos destruido Un imperio que iba de acá hasta California Hasta Oregon Llegaba, viste Allá al norte de Estados Unidos Si en un momento Viste que los rusos Habían llegado hasta Alaska Claro Hubo choques fronterizos Entre España y Rusia En esa zona Así que fíjate Lo grande que iba Todo el sur de Estados Unidos Y todo eso Y todos compartíamos La misma moneda Y esa moneda Era la primera moneda De alcance global O sea que la primera moneda global No fue el dólar Era la moneda Que se imprimía acá En la seca de Potosí En el alto Perú Que hay Bolivia Sí Y también en San Luis De Potosí en México Se ve como las casas de la moneda Que era una moneda plata Se llamaba Real de Ocho Invita a todos tus oyentes A que busquen el Real de Ocho Y esa moneda Dominaba los mercados De Asia China De Filipinas China, India, Japón Y los ingleses Querían quedarse con eso Entonces ¿Qué pasó? Durante Como en el año ¿Qué se da así? Entonces empezaron a planificar Cómo destruirnos Ah sí Ahí está en la génesis De todo el Y claro Porque ¿Quién se quedó Con el mercado? Es decir Vos pensás que la moneda nuestra Imperaba en China ¿Quién se quedó Con el mercado asiático? De China, India Sí ¿Quién se quedó? Claro, claro Inglaterra Ahí Y bueno ¿Y de dónde vinieron Los revolucionarios Que vinieron acá A separar América? Miranda Bolívar Zapiola Alvear San Martín Holmberg ¿De qué ciudad vinieron? Sí De Londres Muchos Y bueno Todos venían de Londres No, pero venían de Londres En buques ingleses Ah, sí Sí Fletados por los ingleses ¿Y después qué pasó? Y después pasamos A 20 monedas distintas Y ahí perdimos el mercado Del Asia Pacífico Y ahí se empobrecieron Los pueblos de América Estás en el cuento Del yugo español Que acá Me llamamos Bajo el yugo español Lo cual es una zanata Porque empezás a investigar La economía Y los pueblos de América Viva mejor que los pueblos de Europa En el año 1800 Entonces te encontrás Con una historia distinta Te encontrás Con que los impuestos Eran bajos Y te empiezas a encontrar Con cosas raras Por ejemplo Que los ejércitos De los libertadores Eran O por Soldados reclutados Por la fuerza O por soldados ingleses Y que los Y los ejércitos realistas Empiezan a encontrar Que estaban formados Por indios Negros Gauchos Voluntarios Vos pensás que San Luis Viste que San Luis La desangraron Durante la guerra de independencia Los soldados de San Luis Iban Engrillados Los llevaban Atados con grilletes Para llevarlos Al Plumerillo A Mendoza Entonces ya me preguntás ¿Cómo posee que este pueblo Que se puso de pie Como un solo hombre Cuando los ingleses Invadían Que no hubo Solo dos invasiones Hubo muchísimos intentos De invasión británica Ese mismo pueblo No quería pelear Por la independencia Acá ha pasado algo Y por qué Muchos de esos criollos Que habían pelear Con todos los ingleses Revisaban voluntariamente En el gesto realista Y ahí empezás a hacerte preguntas Hugo Pero es que ¿Qué estaba pasando? Ahora Patricio Lo paradójico Es que nosotros tuvimos Bueno Un gran líder Yo particularmente Soy seguidor de él Y bueno Vos también tenés Tu simpatía Que era un hispano Verdaderamente hispano Tiene frases Y expresiones Reconociendo su hispanidad Y la de nuestro pueblo El general Perón Hoy hace ese tipo De confusión Cuando un líder Como él Marcó muy bien Cuando aquella frase Fíjate Perón dice No recuerdo la frase exacta Pero si Nosotros abandonamos La identidad hispánica Vamos a abandonar Lo que somos Y perderemos El rumbo De nuestro destino Bueno Quiero De hecho Él Digamos Él ayuda a España A España Se le empieza a ayudar Antes El gobierno de Castillo Pero él continúa Si 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 Perón No hubiese llegado Al poder Si la revolución Del 43 No se hubiese producido Habían ganado Los conservadores Más anglófilos Y no se le hubiese mandado Ni un grano de maíz A los A los españoles Quiero recordar algo Porque se da cuenta Que era Ayudar a nuestra identidad ¿No es cierto? A nuestra identidad madre Y por otra parte Él plantea Una política Hispanoamericana Con Chile Con Uruguay Hasta incluso con Brasil Con el ABC Los pueblos lusitanos Son ibéricos También ¿No es cierto? ABC Cuando forma Con los tres presidentes El grupo ABC 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 Ven Patricio Ibañez del Campo En Chile lo apoya Si, si, si Y bueno Y Vargas Y Vargas En Brasil Y Getulio Vargas En Brasil también Y de hecho Getulio Vargas Es el que impide Cuando los norteamericanos Piensan invadir la Argentina Si Y Le piden ayuda A Getulio Vargas Para hacer base En Brasil Y Getulio Vargas Le dice que no Que estaba totalmente en contra Que no tenía nada Que hacer acá En el continente Ahora Patricio Quiero recordar algo Pero bueno Es menor quizá En el relato Como está haciendo Pero a Perón Le cuestionan Cuando ayuda a España Dice General ¿Cómo nos van a devolver? Dice lo que le estamos dando Y Perón Y Perón le dice ¿Desde cuándo Un hijo le reclama Una deuda A un padre? Claro Entonces Creo que tenía Una visión política Histórica Distinta Y creo que entendía mejor Incluso hasta la lucha Metafísica Que hay en la historia ¿No es cierto? Que no es Medos intereses Eso Ojo Porque uno dice Bueno Pero Perón cometió Tal juego Y por supuesto Era humano Y cometió Muchísimos errores Pero que tenía Una visión Geopolítica Distinta Es decir Vino a tratar De reconstruir Lo que en el siglo XIX Se destruyó Él veía Que era muy importante La alianza con Perú Él veía Que había que volver A hermanarse Con los paraguayos Por eso le devuelve Los trofeos de guerra Porque si es una vergüenza Que tengamos esto Es cierto La guerra Un país hermano Y además Los paraguayos Se formaban parte De nuestro virrinato Pero tenía Y sin embargo En Tucumán En 1816 A los paraguayos No se los invita Y antes Cuando la revolución De mayo Lo envía a Belgrano Los paraguayos Le dicen Perdón Ustedes están haciendo Una revolución Desde Buenos Aires Quieren que todos Les obedecamos a ustedes Una revolución Que va a favorecer El libre comercio británico Entonces Nosotros Estamos también Haciendo colonia inglesa Estos abrieron Le dan 40 patadas En el traste Y los mueven a palos En 3 batallas Y los sacan corriendo Y los paraguayos No sé que ellos Independienzan de España Porque no les quedó otra Porque quedaron Como Estado Mediterráneo Pero nos quedaron Aislados Pero la intención De Paraguay Era seguir formando Una de las provincias Españolas Porque además no íbamos Expulsada de América No había dejado No había dejado Más que Harvard era la única Universidad Que estaba iniciándose Pero los norteamericanos Ricos Mandaron a sus hijos A estudiar A las universidades Hipanoamericanas Ahora cuando España Se va Acá dejó 25 universidades Y 14 Colegios mayores Que se eran como Grandes liceos Como academias Entonces Y yo me encontré Por ejemplo Con Generales realistas Que eran caciques Y yo Pero como los indios Peleaban por el rey Claro Porque los revolucionarios Lo primero que hacen Es quitarle Todos los derechos A los indígenas Y yo